Música en la Diagonal, un año más de Música en la Diagonal. Va a comenzar el domingo 5 de febrero, el primer domingo, y cada domingo de febrero ahí vamos a estar. La primera fecha tenemos en la grilla confirmado a Tarkus, al Negro Becerra con su conjunto. Joel vuelve a cantar después de muchísimo tiempo y es una gran alegría. La batucada Emarí y para cerrar Claudio Cordobés, para cerrar con baile. Variado. Variado, variado, sí, sí, sí. Y también ya se viene en febrero el cuarto festival de Tango Carlos Gardel, el fin de semana del 17, 18 y 19 de febrero. Que ya estamos empezando a difundir los horarios y las actividades por las redes sociales y ya pronto van a tener en todos los puntos de difusión toda la información. Perfecto. Bueno, este es el primer domingo. ¿Van a seguir todos los domingos? Vamos a seguir todos los domingos con artistas locales y de las localidades, digamos. Y bueno, sí, vamos a estar todos los domingos desde las 19 horas durante febrero. Bueno, César, vamos a... Ah, una pregunta. Las fiestas patronales que se suspendieron, ¿hay alguna fecha? ¿Se van a reprogramar? ¿O qué es lo que va a pasar? Lo más probable es que no se pueda reprogramar tal cual estaba, porque imaginate que nosotros empezamos a armar la fiesta en octubre. Es una fiesta que involucra directamente a unas 400 personas. Volver a coincidir semejante infraestructura, que realmente era un esfuerzo enorme, que tal cual estaba armada, había muchísima gente involucrada, muchísimas actividades, tal cual de tres días estaba programada. No creo que podamos lograrlo. Sí, la idea es hacerlo en diferentes fechas. Sí, sí, sí. César, muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos programado, pero falta un poco para el fin de semana de Semana Santa. Ya tenemos algo de lo que vamos a reprogramar, de la fiesta del pueblo, pero ya vamos a hablar más adelante.